hola mis amigos suscriptores y seguidores de winter abc hoy les traigo un dato importante para el día de pagos de ingreso solidario por supergiros no obstante recordándole que debemos esperar que prosperidad social nos ratifique esta información y oficialice estos pagos vamos a ingresar a google en winter abc.com.co después de ingresar vemos en pantalla una información que subió el día de hoy 21 de septiembre atención ingreso solidario consulten en ya llegó mi giro el pago 30 31 vamos a dar clic ahí quería mostrarles lo siguiente recordemos que en supergiros y aliados supergiros a nivel nacional se paga el ingreso solidario y pues estamos esperando ese día de pagos 30 31 en el valle que les quiero mostrar esta parte en la parte inferior dice gane supergiros está gane es la entidad que paga el ingreso solidario en este departamento ahora al darle clic ahí se nos sale pues dios los guarden este nuevo día este es el boletín informativo y ya hay varios hogares que están consultando en ya llegó mi giro y les está apareciendo los siguientes es una consulta que me enviaron el día de ayer y hoy ya consulté a unos hogares aparecieron otros no por eso les pido por favor que consulten en ya llegó mi giro pues a ir a la parte inferior ahí van a encontrar el link de ya llegó mi giro ustedes ya lo conocen y pueden consultar con google directamente con nos colocan ya llegó mi giro no hay ningún inconveniente lo importante es consultar con su documento y ya le aparece disponible ahora gane ha publicado lo siguiente gane buena aventura de agua supergiros informan que este lunes 26 de septiembre iniciará el pago correspondiente al ciclo cuarto del 2022 a los beneficiarios del subsidio de ingreso solidario programa el departamento para la prosperidad social y nos dan un pico y cédula vamos a mirar que el del lunes 26 de septiembre inician los terminados en unidos martes 27 34 y sucesivamente hasta el viernes 7 de octubre y pues ahí hay un link que nos redirecciona donde dice gane buena aventura supergiros informan que de este 20 lunes 26 hasta el 7 de octubre pues irían los pagos por favor vamos a estar muy atentos en que el día de hoy o mañana prosperidad social oficialice sus pagos ahora supergiros es una entidad pagadora y al dar el pico y cédula pues puede ser que ya inicie el pago el 26 cualquier cosa se los estaré informando listo recordándoles siempre que estoy para servirle por favor ya saben pueden consultar en ya llegó mi giro si ya se encuentra cargado su pago y no está cargado todavía le recomiendo consultar en horas de la tarde o mañana en la mañana porque van cargando poco a poco los pagos paulatinamente cuídense mucho ya saben esperen el boletín informativo del de prosperidad social que no oficialicen los pagos por supergiros y por bancos dios los guarde